Hola amigos, quiero mandaros un saludo muy cariñoso y mandaros toda la fuerza y el ánimo, que sé que lo tenéis más que de sobra, a vosotros, a nuestro ejército español. Hola amigos, soy Malena Gracia y quiero mandar mis felicitaciones y un abrazo muy fuerte a los 140 componentes del ejército del aire que estáis en Lituania. Hola, ¿qué tal? Soy Vicente Ortega de Radio Marque y quería mandaros un abrazo enorme. Felicitaros por el trabajo espectacular que estáis llevando a cabo en el Báltico y daros la gracia de corazón. Estamos orgullosos de vosotros. El trabajo que se ha hecho por la paz es fundamental. Soy Alfonso Pérez. Quería haceros este vídeo para daros las gracias a todo el ejército del aire, en especial al destacamiento Vilcas allí en Lituania. Sé que no es fácil estar lejos de vuestras familias, de vuestros amigos, pero que sepáis que tanto ellos como nosotros estamos muy orgullosos de la labor que estáis empeñando. Mi nombre es Samuel Samu Sánchez, más conocido. Soy medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008, ciclismo en ruta. Algunos de los que estáis en Lituania pues igual lo recordáis. Y quiero enviar un saludo muy fuerte al destacamento Vilcas, VAP59, por esa gran labor que hacéis de defender todos los intereses de los españoles. Hola, soy Alberto Fernández, oro olímpico en Tokio. Y me gustaría mandar todo mi apoyo y mucha fuerza al destacamento de las fuerzas aéreas del ejército español que estáis en las tres repúblicas bálticas. Así que os mando un abrazo enorme y mucha caña. Hola, soy Fernando Exceso y bueno, os quiero mostrar mi agradecimiento como uno más de todos los españoles que estamos orgullosos de nuestros ejércitos. En Lituania estáis cumpliendo una misión muy importante como todas las que cumplís a diario. Felices vuelos. Hola, soy Antonio Jiménez, el director y presentador del Cascabel en 13, desde el plató precisamente del Cascabel. Os envío este mensaje de apoyo y reconocimiento a los 130 militares, pilotos, personal de mantenimiento, apoyo logístico, armeros, etcétera, etcétera, que estáis en misión en el Báltico, en esa zona de Lituania. Os envío mi apoyo, mi agradecimiento por el trabajo que estáis haciendo y especialmente todo mi reconocimiento y admiración. Estoy orgulloso de vosotros, por supuesto, y naturalmente de nuestro ejército en general y del aire en particular en este caso. Hola a todos, somos Alex, Diego, Carlos y Juani, o lo que es lo mismo, Cantores de Dispalice. Y tenemos un mensaje para vosotros. Queremos mandar todo nuestro cariño y nuestro respeto a las Fuerzas Armadas y en especial al ejército del aire por la labor tan maravillosa que están desempeñando en la defensa del espacio aéreo de las repúblicas bálticas. Así que, un fuerte abrazo para todos.